Hola amigos de Ichimoku Fibonacci. Gachi Junior en un nuevo video de esta serie llamada Tiempos Interesantes, donde ponemos un ojo en la economía del futuro, en los sectores y las industrias que más prometen crecer en los próximos años. Te vamos a contar cómo vos también podés formar parte de esta revolución tecnológica que está viviendo el mundo, invirtiendo en la bolsa en las empresas que están apostando a estas nuevas tecnologías. Y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, de un tema que hasta hace no muchos años era más vinculado con la ficción que con la realidad. Vamos a ver qué es la inteligencia artificial, cuáles son algunas de sus aplicaciones, cuál es el tamaño del mercado de inteligencia artificial y cuánto se estima, cuánto se pronostica que pueda crecer en los próximos años y por supuesto, qué empresas están a la vanguardia de esta tecnología en las que se puede invertir en la bolsa, así como también qué otros instrumentos financieros tenemos para invertir en inteligencia artificial. La ficción nos enseñó que la inteligencia artificial puede ser un robot como robotina de los supersónicos que nos ayuda en las tareas del hogar, o por ejemplo un Terminator que viene a salvarnos de los androides que se quieren rebelar contra los humanos. Pero no necesariamente la inteligencia artificial tiene que incluir robots o robots con forma humana. La inteligencia artificial es básicamente la capacidad que tienen las computadoras de emular o imitar el funcionamiento del cerebro humano, de las funciones cognitivas que tenemos los seres humanos. La posibilidad de establecer un proceso de aprendizaje, de aprender a partir de la experiencia, la posibilidad de poder procesar datos y a partir del procesamiento de esos datos tomar decisiones, resolver algún problema en particular o brindar algún tipo de información que está siendo solicitada. También la inteligencia artificial puede reconocer el lenguaje que utilizamos los seres humanos, es decir, no necesitamos un lenguaje de programación especialmente diseñado para las computadoras. La inteligencia artificial puede ver, reconocer caras en fotos, puede reconocer la voz, puede reconocer no solo nuestro tono de voz sino también lo que decimos. También van a aportar su gran parte a lo que es la automatización en las fábricas, en los procesos de producción y que ya lo están haciendo. Como pueden ver, el campo de la inteligencia artificial es un campo muy muy amplio y en general la inteligencia artificial o la incorporación de la inteligencia artificial se va a dar de dos maneras. Por un lado, vamos a los productos y servicios que hoy estamos utilizando van a ser mejorados por la inteligencia artificial. Incluso ya probablemente todos los días tenemos algunas interacciones con dispositivos que utilizan esta tecnología. Por ejemplo, el caso de Facebook, cuando te identifica, cuando subís una foto a Facebook, bueno, creo que nadie sube una foto a Facebook desde el 2012, pero cuando se subían fotos a Facebook, Facebook te identificaba la cara de la persona que estaba en esa foto y te sugería que querés etiquetar a esa persona. O por ejemplo, la tecnología que tenemos de asistentes virtuales, asistentes personales como Siri, Cortana, Alexa, de Apple, Microsoft y Amazon. También los mecanismos de desbloqueo de los iPhones más nuevos y de los Samsung más nuevos que permite desbloquear el celular simplemente mirando a la cámara y que el teléfono reconozca la cara de uno y le otorga acceso. O sea, ya estamos interactuando en varias ocasiones con inteligencia artificial muchas veces sin saberlo o sin darnos cuenta. La forma en la que las aplicaciones de la inteligencia artificial pueden ser varias y van a afectar a muchas industrias, o a todas las industrias casi. Por ejemplo, ya mencionamos el caso de asistentes personales como Siri, Cortana, Alexa, que son implementaciones de inteligencia artificial más básica. O sea, pueden entender el lenguaje humano, buscar datos según el input que le hacemos nosotros, los seres humanos, pero no tienen la capacidad de aprender o la capacidad de mejorar de forma autónoma. También en el retail, en el sector minorista, estamos viendo muchas aplicaciones de la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando uno hace una compra y se compra un pantalón de jean y luego el sitio web en el que hizo la compra le recomienda una camisa que queda bien con ese jean. Por ejemplo, en ese caso estamos viendo en actividad la inteligencia artificial. Según un estudio de Accenture, ya hay un 54% de empresas del sector minorista que están usando o planean implementar en los próximos años sistemas de inteligencia artificial. Además, según este informe, dice que en el 2035 la inteligencia artificial va a permitirle al sector retail aumentar sus ganancias en un 59%. Otro de los sectores que se van a ver beneficiados por la inteligencia artificial es el sector de la salud. La inteligencia artificial va a poder ayudarnos a diagnosticar enfermedades o hacer un diagnóstico preliminar de enfermedades, a poder analizar radiografías, tomografías e identificar anomalías. También ayudar a los médicos a coordinar las citas con sus pacientes, a poder monitorear el trabajo que hacen hoy las enfermeras, monitorear el estado de salud de un paciente y avisarle a un médico en el caso de alguna emergencia o de alguna diable que no estemos esperando. Es decir, y estas son solo algunas de las aplicaciones que hay en el sector de la salud. El sector de la robótica, por supuesto, uno de los sectores que más se van a ver influenciados por la inteligencia artificial en todo lo que es la automatización de los procesos productivos, logística, que está más vinculado con el siguiente ítem, que es el transporte, que nos va a permitir diseñar una mejor logística o incluso también los vehículos autónomos. El caso de Tesla es un caso de un auto que está manejado parcialmente por sistemas de inteligencia artificial que pueden reconocer peligros en la ruta y ante esos peligros reaccionar de una forma mucho más precisa que un ser humano. También, obviamente, el sector de las finanzas se va a beneficiar por la inteligencia artificial y ya lo está haciendo, por ejemplo, en el caso de la detección de fraudes con tarjeta de crédito y fraudes bancarios, en los procesos de cumplimiento de regulaciones como las de antilavado de dinero o de conozca a su cliente. Por ejemplo, cuando uno se registra, se suscribe a un servicio financiero online y le piden que suba una foto del DNI y luego se saque una selfie para verificar la identidad. En ese caso tenemos sistemas de inteligencia artificial que están operando y que nosotros no los vemos, no los sabemos, pero están ahí. Es tan amplio los campos donde se puede aplicar la inteligencia artificial que cuando uno se pone a buscar cuál es el tamaño del mercado actual y cuáles son las expectativas de crecimiento para los próximos 7, 8 años va a encontrar un sinfín de números. Desde que el mercado de inteligencia artificial representa hoy unos 7 mil millones de dólares y que puede llegar a los 80 mil millones de dólares en el año 2025 como también otros estudios que dicen que actualmente la inteligencia artificial es un mercado de 300 mil millones de dólares y que puede llegar a los 2 o 1 billón, 1 billón y medio de dólares. Sin embargo, pese a que estos informes manejan números muy distintos todos coinciden en una cosa y es que en los próximos 8 años va a haber una explosión en la facturación de la derivada de la aplicación de inteligencia artificial ya sea de forma directa o indirecta ya sean aplicaciones más o menos complejas dicen estos informes, calculan que va a aumentar la facturación un promedio de entre el 35 al 55% durante los próximos 8 años. Por eso, estas son las empresas que hay que seguir de cerca si uno quiere exponerse a lo que es la tecnología de inteligencia artificial. Por un lado, tenemos aquellas empresas que se dedican a fabricar semiconductores, que se dedican a fabricar chips y que le brindan a la inteligencia artificial el poder de cálculo, el poder de cómputo que necesita para procesar los datos y poder llegar a resultados deseables. Estas empresas son, por ejemplo, NVIDIA que es la líder de fabricante de GPUs o unidades de procesamiento gráfico que inicialmente se usaban para mejorar los gráficos de los juegos en la compu y que ahora también se aprovecha ese poder de cómputo no solo en inteligencia artificial sino también para minar bitcoins y un poco se explica que NVIDIA no ha tenido un buen mes en este noviembre de 2018 principalmente por la caída de las cripto y el impacto que tiene esto en su negocio de GPUs. Sin embargo, creo que cuando veamos más implementaciones más aplicaciones de inteligencia artificial esta dependencia o esta relación que tiene NVIDIA con el mercado cripto porque sus plaquetas sirven para minar criptoactivos va a ser compensada por la inteligencia artificial y el valor de la acción se va a ver reflejado en los avances que tenga la inteligencia artificial en cuanto a su implementación y adopción. Micron es otra empresa que se dedica a la fabricación de memoria flash y memoria RAM componentes también importantes en la inteligencia artificial en octubre de 2018 esta empresa anunció que iba a invertir unos 100 millones de dólares en empresas dedicadas a inteligencia artificial para que estén desarrollando autos autónomos procesos de automatización en fábricas entre algunos otros campos. Por último, otra vieja conocida, Intel que si bien es en los últimos años donde empezó a hacer énfasis en la inteligencia artificial es líder en la fabricación de microchips y no hay que descartarla en consecuencias positivas que va a traer la adopción de la inteligencia artificial. Desde el punto de vista de las empresas que están invirtiendo en inteligencia artificial para sus productos, para sumarlos a sus productos y mejorar sus productos bueno, no van a encontrar mayores sorpresas Alphabet, la casa matriz de Google que tiene una empresa dedicada especialmente a la investigación de inteligencia artificial DeepMind que son los que fabricaron la computadora que le ganó al campeón mundial de Go en 2017 un juego de mesa que incluso parece que es más complejo que el ajedrez al ajedrez la inteligencia artificial le ganó al ser humano hace ya 20 años, en el año 97 cuando Deep Blue de IBM le ganó a Garry Kasparov así que Google con DeepMind muy metida en inteligencia artificial además de el desarrollo de vehículos autónomos podemos seguir con el caso de Microsoft que desde que se fue Steve Vollmer y tomó las riendas de la empresa Diana Tela está volcándose al sector de inteligencia artificial junto con el sector de Cloud Computing o computación en la nube así que Microsoft una empresa que no quiere quedar rezagada pese a que es una de las más longevas en el sector tecnológico tenemos a Amazon que no solo se va a ver beneficiada por la inteligencia artificial en cuanto al retail en cuanto a sugerir mejores cosas a sus clientes en cuanto a posibilidad de comprar en un mercado sin tener que pasar por una caja como están experimentando por un cajero mejor dicho que esté atendido por un ser humano como están experimentando en Seattle sino también que va a impactar en lo que es la logística Amazon tiene gran parte de su negocio es la logística la posibilidad de ser eficiente a la hora de distribuir los productos y la inteligencia artificial también va a impactar en esta parte del negocio de Amazon tenemos IBM que como les decía fue la que desarrolló Deep Blue esta computadora que le ganó al campeón mundial de ajedrez en el año 97 y que ahora tiene su última computadora de inteligencia artificial que es Watson y que está también invirtiendo fuerte en este sector por otro lado ya saliendo de Estados Unidos tenemos Baidu el buscador chino que si bien recién el año pasado empezó a investigar de forma más sistemática más fuerte en lo que es inteligencia artificial ya está desarrollando aplicaciones que van desde el reconocimiento de voz hasta inteligencia artificial aplicada en la medicina para Baidu que además se ve beneficiada por el énfasis que ha hecho el gobierno chino en inteligencia artificial así que no sabemos si está recibiendo subsidios del gobierno chino para invertir en inteligencia artificial pero si el gobierno chino dice que hay que invertir en inteligencia artificial Baidu va a invertir en inteligencia artificial ¿qué más tenemos? Twilio Twilio es una empresa americana también dedicada a una plataforma de comunicación en la nube le dicen pero ven esos chats vieron que se abren cuando uno entra a un sitio web y para dejar alguna pregunta para hacer alguna consulta sobre algún producto sobre la empresa Twilio se habla de la inteligencia artificial para poder interactuar con humanos entenderlos y darles respuestas a las preguntas que hacen los seres humanos estas tenemos por el lado de las empresas después tenemos ETFs de inteligencia artificial estos instrumentos que están compuestos por una variedad de acciones en este caso de empresas dedicadas a la robótica y a la inteligencia artificial Robo y Bots son los dos ETFs más grandes Bots es un ETF que tiene mayor presencia de empresas japonesas en comparación con Robo pero bueno después tendrán que mirar los gráficos y decidir cuál les gusta más pero son dos ETFs que nos permiten exponernos a empresas vinculadas en inteligencia artificial sin la necesidad de tener que investigar nosotros cuáles son las empresas que están vinculadas a inteligencia artificial para terminar y solo a modo de curiosidad hay dos ETFs que están siendo administrados por inteligencia artificial que la composición de estos ETFs las acciones que lo componen fueron terminados por una computadora sin intervención humana ¿y por qué digo a modo de curiosidad? y es porque cuando miramos el gráfico todo el entusiasmo que genera un ETF administrado por inteligencia artificial se pincha desaparece si no miren el gráfico y comparen lo que es el ETF en color blanco y el SPY el S&P 500 el índice de referencia de Estados Unidos en color rojo parece que están correlacionados cuando uno sube sube el otro cuando baja uno baja el otro esto no podemos saber por qué ocurre esto por qué una inteligencia artificial termina estando correlacionado con el SPY la empresa que administra este ETF no ha brindado respuestas sobre esto ni tampoco respuestas de cómo está configurada esa inteligencia artificial si se pide que busque mayor rendimiento si se pide que emule el SPY al menos es información que no da la empresa por eso digo a modo de curiosidad pero que ya existen ETFs que están siendo administrados por inteligencia artificial bueno espero que les haya sido de utilidad este video como introducción como puerta de acceso al mundo de la inteligencia artificial y de las empresas que están invirtiendo en este sector ahora queda en manos de ustedes hacer la tarea investigar las empresas investigar qué es lo que está haciendo cada una qué es lo que se estima se calcula que haga cada una